Se cumplen 10 años del terremoto y tsunami que devastaron el noreste de Japón y que provocaron la segunda peor crisis nuclear de la historia por el accidente en la central de Fukushima. Según autoridades, más de 18 mil personas murieron o desaparecieron en medio de las ceremonias para recordar a las víctimas. Se publicaron estas imágenes satelitales que muestran el antes y el después de las zonas afectadas. Continuamos. Gracias.